Mi nombre es Frances López, mi nene Lijoen, Soto, Homeschooler, mi esposo Lijoen. Pues buenos días, bienvenido a lo que es día de nosotros, gracias por aceptar la entrevista para hablar un poquito de lo que es Homeschooling. Con nosotros está Frances, su esposo y su hijo. Frances, cuéntanos, ¿qué es Homeschooling? Homeschooling es educación en el hogar. Son padres que cogen esa decisión por muchas cosas que están pasando en las escuelas y más con niños de educación especial. ¿Y qué cualificaciones debe tener un padre para poder dar clases de Homeschooling? No hay que tener ninguno. En realidad las cualificaciones son bastante flexibles. Ciertamente hay que tener algo básico, pero hay muchos recursos disponibles para los padres que son Homeschooling para así llevar la educación de los hijos. ¿Cuáles son las diferencias entre estudiar en escuelas públicas, privadas y el término Homeschooling? ¿El tiempo? Cada clase son 45 minutos. Te ahorran. Más tiene como que ese nivel de competencia con otros estudiantes en el salón. No, en Homeschooling no. En Homeschooling no hay competencia y tiene tiempo para enseñar. Por ejemplo, en un día tiene que coger 5 o 6 clases en un salón, en una escuela. Y en un día coge una clase por 5 horas. Wow. Y es al tiempo como él aprende. No es ya vamos a pasarlo y vamos para otra cosa. No, al tiempo como él aprende. ¿Y cómo se crea un plan de estudio con actividades adicionales sin sobrecargar al estudiante? Bueno, básicamente es bien flexible. El Homeschooling es bien flexible. Uno crea un plan, un currículum más centralizado hacia el estudiante. O sea, si estás en tu propia casa, te enfocas en que el niño aprenda y que aplique una materia. No se trata de venir y esquematizarlo en niveles de cualificación como A, B, C, sino que te enfocas en que él pueda aprender la materia y poderla dominarla. Te enfocas en eso, no en venir y decir, sacaste A, sacaste B, sacaste C, en qué promedio estás. No es enfocarte en que verdaderamente aprendas lo que estás enseñando. Y como te estás enfocando, por ejemplo, si coges una semana para dar una manera de hacerlo, dar una materia, por ejemplo, ciencia, puedes coger la semana completa y dar ciencia. Y te enfocas más que en la ciencia. Porque así él no va a estar confundido. Eso depende del caso, ¿verdad? Porque hay niños que tienen diferentes condiciones, unos que no se enfocan. Entonces tú utilizas ese. Pero si el niño tiene una apertura bastante a todas las materias, pues puedes coger hasta una o dos materias. Y la parte social, ¿cómo se le enseña al estudiante a socializar? ¿Verdad? Para un sistema restringido, ¿verdad? A la casa. Bueno, ahí entra lo que son los grupos de apoyo. Hay muchos estudiantes homeschooling en Puerto Rico, o sea, son muchos, que se han migrado de la escuela pública y privada hacia homeschooling por los resultados que esto conlleva. Este es un poquito más sacrificado. Pero en cuanto a lo que es que los niños compartan unos con otros y tengan esta socialización entre ellos, pues se hacen giras, se hacen actividades para que ellos puedan compartir ya mediante los grupos de apoyo. O sea, ya un grupo de apoyo. ¿Y esto es un grupo de apoyo? ¿Dónde los consideras? Bueno, ahora mismo hay uno en Arroyo, ella era de Guayama, se mudó para Arroyo. Entonces hay otro grupo de apoyo en Chukaguas, hay uno en Manatí, Carolina, en San Juan hay uno, yo sé que... Hay bastantes grupos de apoyo en toda la isla, o sea, que es bien flexible. El padre tiene la elección de escoger el grupo de apoyo que quiera. Y, pues, cada grupo tiene sus actividades para confraternizar entre unos y otros. ¿Y cómo se mantiene el estudiante motivado? Estoy en la casa, con mis padres todos los días. ¿Y cómo logra esa motivación? Sí, sinceramente, el padre tiene la ardua tarea de enfocarse en... Ya no ver, o sea, tienes a tu hijo, tu hijo que tienes ahí a tu lado, pero tienes que ser bien sincero. O sea, y tienes que verlo de que ese es su futuro, lo que tú estás llevando a cabo, lo estás encaminando a su futuro. O sea, tú tienes que venir y... Y si él no aplica una materia, tú tienes que ser sincero. Mira, no lo aplico, tenemos que buscar una reenseñanza. Este... Y no podemos, este... Venir y pasar la manito. Y no, 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 no. Este, tenemos que ser bien sinceros. Y ver... Y buscar recursos para que... Para que él llegue a ese progreso. Porque es que si uno... Este... Permite... Que las emociones y los sentimientos se indiscuyan... Pueden afectar también. Eso es una realidad. Pero, este... Como... Queremos que... Nos enfocamos en el progreso de él. Que cuando... Él, este... Ya adulto. Venga, pueda ir a una universidad. Este... Y pueda, este... Tener una carrera. Pues, este... Tenemos que ser así. ¿Y ustedes como padres? Porque normalmente... Según lo que es tratar de las críticas de este sistema. La mayoría de las críticas es... Que... Que... El tiempo libre de padres... Normalmente es cuando... Dejan de ir en la escuela... Y yo tengo un tiempo para estar en casa... Y poder hacer mis cosas. Entonces... Ese espacio... ¿Cómo ustedes juegan con ese tiempo? Realmente... El tiempo... Yo creo que ya lo va a ir, ¿verdad? Y... El tiempo lo va a ir. Y... El homeschooling no es como... De lunes a viernes. El homeschooling es... El momento tú solo quieres dar. O sea... Este... No a las ocho de la mañana. Se puede decir a las diez de... De la mañana. Este... A veces no me quiere trabajar. Lo cojo por la noche. Entonces el otro día me trabaja por la mañana. Dice, espérate. No me voy a volver a coger por la noche. Pero me trabaja. O sea... Y... Hay tiempo. Hay tiempo suficiente. Para... Para todo. Para limpieza. Para todo. Para todo. Porque él ayuda en todo. Y el crecimiento también. Ellos tienen que tener eso en la mente. Cuando ellos son grandes. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo voy a cocinar? ¿Cómo voy a estar solo? O sea... No lo pueden educar en... 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 En lo que está enfocado en lo de escuela, 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 escuela. Escuela ahí. Como si fuera un robot. Porque ellos no son robots. Ellos son niños. Entonces... Hay que... Hay que llevarlo por ese camino. Entonces... Por etapas. Entonces... En la escuela no le enseña eso. Es... Es esto. Y esto es lo que hay. Y no. No se puede. ¿Y qué razones llevarían un padre a considerar homeschooling? Bueno... Nosotros tuvimos mucho... Y bastantes frustraciones y sufrimientos por mucho tiempo. Este... El sistema... El sistema de educación de Puerto Rico, este... Tiene... Ahora mismo... Este... Problema bastante grande. Y es que... A diferencia de... Algunos... Veinticinco años atrás que el sistema era... Enfocado en... El estudiante. Ahora es algo más... Este... Administrativo. Este... El profesor se sentaba contigo... Individualmente... Y a veces hasta de su tiempo libre sacaba... Este... En la hora libre... Y se... Y se... Te mandaba a la biblioteca... Y iba contigo... Y se sentaba contigo... Mira... Hasta que tú no pasabas eso... Él... Estaba ahí contigo mano a mano... Ahora no es lo mismo... Los profesores de hoy en día... Este... Lamentablemente... Están tan sobrecargados de trabajo... Que no tienen ese tiempo... Porque en vez de tener... Quince o veinte estudiantes... Tienen treinta y cuarenta estudiantes... Y... Es demasiado para un solo... Y la disciplina... ¿Cómo mantienen la disciplina? Entre... Padre, hijo... Estudiante, maestro... Ay... Eso ya está bajo control... Pero... Alguien que esté... Alguien que lo está viendo a usted... Ahora lo esté... Reglas... ¿Por dónde empieza esa persona? Todo el tiempo... Hay reglas... De hecho... Uno en la casa... Como hijo... Ya uno tiene que poner reglas... Porque... La disciplina tiene que existir... Este... Y eso... Eso le va a ayudar a él... En un futuro... Cuando ya adulto... A establecer sus propios criterios... De... De lo que es... Este... Disciplina... Este... ¿Pero cuáles serían las reglas? ¿Qué reglas aplican al estudiante? ¿Y qué reglas aplican al libro? Bueno... Este... Básicamente... Como estás en la casa... Están... Intermezcadas esas reglas... Este... Y... Este... Ponemos un plan... Desde el día anterior... Y decimos... Pues mira... Este... Mañana... Vamos a coger esta materia... Vamos a empezar a tal hora... Necesito que estés... Este... Preparado para esta hora... O sea... Él se levanta... A... A... Con anterioridad... Él... Este... Hace lo normal... Lo usual... Este... Pero él tiene que estar enfocado... En que... Si era a las 10 de la mañana... A las 10 de la mañana... Vamos a empezar... Y... Y... Se tiene que sentar ahí... Y... Este... Es importante que... Que... No hagan miedo... Que eso es lo bueno del... Homeschooling... Porque... Papá y mamá... Entonces pues no hay miedo de que... Mira... No entendí esto... No entendí lo otro... Y... Y... Esa comunicación... Tiene que fluir todo el tiempo... Entonces... Un padre que tenga dos hijos... O más... Sí... Que estén diferentes edades... Eh... Que estén ahora mismo viéndolo... Y considerando... Bueno... Debo yo ir a homeschooling... Es posible... Es posible... Nosotros tenemos... ¿Verdad? En los grupos de apoyo... Tenemos casos que hay... Familias que tienen cuatro hijos... Y cinco... Y cinco hijos... Sí... Y una sola... Este... Madre... Y... Como es... En combinación con su... Esposo... Es la familia completa... Los hermanos cuando ya... Pasan un nivel... Más alto... Pues entonces... Sirven y ayudan a sus... Hermanos menores a poder... Este... Pasar y entenderles... O sea que es una cosa que se une la familia... Y si es padre... Eh... En materia específica... Porque no todos son... Bueno... En matemática... O ciencia... O en español... Eh... ¿Dónde busca ese apoyo? ¿Cómo hace? Es importante... Este... El internet... O sea... Cuando tú... Cuando tú... Estás en homeschooling... Este... Básicamente... Depende... Nosotros tenemos... Ya hemos... Hecho nuestro propio currículo... Y hemos cogido unos métodos... O sea que nosotros... Este... Para... El plan A y plan B lo tenemos... Pues nosotros tenemos... El método de enseñanza... Santillana... Un ejemplo... Sí... Pues tenemos los libros de Santillana... Hacemos una inversión... O sea... Ya eso es... Yo tomé la decisión propia... Yo tomé la decisión de comprar... Los métodos Santillana... Eso... Pues... En un año... Yo puedo hacer una inversión... Pero... Por su educación... ¿Ves? Tengo los libros... Pero tengo los recursos... En internet... Que son del mismo método Santillana... Que los utilizo... Constantemente... Y cuando... No hay comunicación... Como pasó en María... ¿Qué? Ahí tenemos... Los libros... El tercer recurso... Cuadernos... Libros y todo... Y seguimos... No paramos... No hay... No... No... Tenemos que detenernos... Con un huracán... Porque no hay algo... Pero nos seguimos... No lo seguimos... No lo seguimos... Proyecto... Proyecto... Nos adaptamos... Entonces... Vamos... Un padre que decía... Un año... No hace 30 años... Que viene a entrar a homeschooling... Lo intentó... No le gustó... Por equilibración... Y quiere volver a ingresar a su hijo... En la escuela pública... O privada... Sí... Eso es posible... Es... Todo lo que trabaja... O el niño... Desde ese momento... Que lo sacó... Este... Un feedback... Y las notas... Ser sincero... Si le están dando notas... Porque a homeschooling... No hay que darle notas... Sí... Hay que darle... Si... Si entendió... O no entendió... Si pasó... No pasó... Pero entonces... También le digo que... Notas para mí... Es como... Más importante... Ya la edad de él... Porque cuando quiere... Entrar a una universidad... Que no se vaya... A dramatizar... O sea... Que esto... Espérate... Pues no... Entonces... Practicamos con las notas... Y yo soy bien sincera... Con las notas... Hay que ser sincero... Con eso... Y hay que tener paciencia... Y un padre... Que... Bueno... Voy... Vamos a intentar esto... ¿Por dónde se comienza? Bueno... Yo he cogido talleres... Sí... Eso hay que coger talleres... Tú... Tienes que canalizarte... Por un grupo de apoyo... Usualmente... Los grupos de apoyo... Son los claves en esto... Porque... Ellos son los que ya... Están en eso... Y te... Tienen diferente... O sea... No todas las familias enseñan igual... Ajá... Como yo les estaba explicando... Pues tenemos... Yo tengo ya... Un método... Y tenemos flexibilidad... Nosotros usamos el internet... Usamos el YouTube... Usamos este... Las mismas páginas del departamento de educación... Sí... O sea... Este... Con tal de que... De llevar al resultado final... Que es que él aprenda... ¿Ves? Eh... Hay padres pues que... Que inclusive no hacen ningún tipo de inversión... Y todos lo hacen a través del internet... Al internet... Hay inclusive... Este... Organizaciones... Homeschoolers... Que... Ellos... Este... Pues obviamente... Haciendo una inversión... Ellos te ponen todo... Todo... El currículo, materiales... Todo... Todo... Y es un método... O sea... Tú sigues ese método... Con tus hijos... Y ellos te lo examinan... Por internet... Y... Y... O sea... Tú estás desde tu casa... Tú no tienes que salir de ahí... Ellos te dan las notas y todo... Y cuando al final... Y sale este... Cada grado... Tienes tu diploma... De cada grado... Y así sucesivamente... Hasta... O sea... Estás siguiendo homeschooling... Estás en tu casa... Pero estás siguiendo todos los parámetros... Entonces... Pues ya... Cumplimos los 12 años... Esto de dar clases... Si son 12... Ajá... Ajá... El estudiante... Entendemos que está listo... Para entrar a la universidad... Ajá... Tienen derecho de college board... Sí... Ahí es que vamos... Ajá... Entonces... Ellos cogen su college board... Y es un proceso natural... Igual que como si estuviera... Sí... College board... La nota final... Es un examen de ingreso... Eso es simplemente un examen de ingreso... A la universidad... Basado en el nivel académico que él produzca... En la puntuación que él... Es que él va a entrar a la universidad... Y esa... Entonces... Las notas... Esas que... Porque normalmente te piden una transcripción de crédito... Y no entrar a la universidad... Ahí es que entra el portafolio... Ok... Porque el portafolio tiene todo el currículum... Y cuando ellos examinan... Y ven que él la está aprobando... Le da un examen usualmente... Aparte de la universidad... Y él... Depende de la universidad... Pero hay universidades que ni siquiera lo siguen... Cuando ven la puntuación del college... Ya eso es suficiente... Nosotros tenemos en el grupo de apoyo de estudiantes... Que sobrepasaron... Que... Que... Hay estudiantes que... Hay una de 15 años... Sí... Está en la universidad... Está en la universidad... 15 años... Pero entonces... El departamento de educación no está exigiendo nada... Para dar homeschooling, ¿verdad? Bueno... Cuando tú vas a sacar del estudiante a hacer homeschooling... Hay... Hay unas... Estipulaciones legales... Hay que... Tú tienes que hacer una FIDAB y eso... Pero cuando vas a regresar al departamento de educación... Pues tienes que mostrarle el portafolio... Este... Con el currículum... Cómo él va... A veces no se llevan ni por eso... Y le dan un examen al estudiante... Y basado en el nivel de que él... Que él salga en el examen... Ahí lo ubican... Que puede ser que lo bajen... Pero también puede ser que lo suban... O sea que... Así es que el departamento de educación... Evolúa al estudiante... Y le otorga la nota, ¿no? Sí... Y lo ubica en la... Lo reubica... Sí... Ya... Entonces... Por eso entiendo que tienes que notificarle a... No sé si hay que notificarle a alguien... Si el estudiante va a estar poniendo clases de homeschooling... No... Porque cuando uno le da de baja a la escuela... La misma... Oja que es de baja de la escuela... Aparte otra dice homeschooling... Sí... Y eso del departamento de educación... Tiene un... Este... Tiene algo para eso... Y si el estudiante no quiere estudiar la universidad... Por X, Y, Z... Esta razón... Y quiere dejar el estudio ya... Y tener... Y poder tener un diploma de cuarto año... Eh... Es posible... Bueno... Este... Simplemente puede solicitarle el examen de... Cuarto año... Y ya... No tiene que coger este... El... Tiene que este... Pagar... Por él... Y coger el examen... Y... Y ahí obtiene el examen... Bueno, sí... Por las clases que ha cogido... Se supone que esté cualificado... Para entonces aprobar esa... Para tener un cuarto año... Un diploma de cuarto año... Excelente... Entonces... Para más información... Algún lado que puedan llamar... O conseguirlo... Para más información... Este... Mi número de teléfono es... 787... 718... 5734... Francia... Con mucho gusto... Excelente... Pues le agradezco el tiempo que pasaron con nosotros... Aquí envía a nosotros... Esperamos que a nuestros amigos... ¿Verdad? Con esto... Si lo están considerando... ¿Verdad? Una opción... Porque ahora... Hoy en día... Mira lo que está pasando... Y lo que va a venir después de eso... Y eso... Este... Es una opción más... Que hay para la educación de los hijos... Este... Especialmente si son... Este... Que tienen... Algún tipo de... De dificultad... Pues... Es el momento en que uno viene y dice... Bueno... Vamos a... A enfocarnos en ellos... Para que... Pues muchas gracias por acompañarnos... Y éxito... Música... 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 Música...